... Estamos acompañando al Grupo Cielo en este planteo que ya tiene resolución judicial, tiene un montón de instancias a favor en el cual el Grupo Cablevisión ya tendría que tener en el aire la propuesta del Grupo QM y no la respeta. Y nosotros mostramos el total desacuerdo en esta situación porque se ponen en juego las fuentes laborales de tantos y tantos trabajadores del Grupo. Hacemos de cuenta que te está escuchando, ¿ves? Ahí está Cablevisión, ahí arriba, hablale a ellos, decirle, che, ponelo de grilla. Cumplí con algo, Cablevisión, cumplí con algo. Nunca tu política es estar siempre por encima de la ley en todos los aspectos, no respetás a este grupo, no respetás a ninguno de los grupos, no respetás la grilla de canales. Lo tuyo es sinceramente increíble. Gracias, Julio. Un saludo.